Representantes de los 22 comités de desarrollo que integran la agrupación, además de comités pastorales y juntas de educación, participaron en la cuarta capacitación anual de dirigentes. La actividad se llevó a cabo el pasado sábado 31 de octubre en el Salón Comunal de Villaligia, en Pérez Celedón. Junior Vargas, presidente, dijo que la intención era brindarle los conocimientos necesarios a los dirigentes. Para la Salón de Arroyo Integral de Villaligia, a la Junta Directiva, es realmente una gran alegría, un gran gozo poder reunir una buena cantidad de dirigentes comunales para conversar, compartir muchas experiencias, experiencias del desarrollo comunal, los proyectos que ellos tienen en sus comunidades y a la vez nosotros tratar de un poquito por lo menos suministrarles algunos conocimientos con respecto a contables, legales y también un poquito sobre el perfil de proyectos. Perfiles de proyectos, contabilidad y legalidad fueron parte de los temas a tratar. Lo que pretendemos es cumplir también obviamente con un plan de trabajo que está ya estipulado, que nos ocupa y nos preocupa también el desarrollo de cada comité. Entonces, en la medida de que cada comité mantenga cierta estandarización de acuerdo a lo que la Junta Directiva requiere, para nosotros es mejor. Y a la vez, cuando ellos se presentan a las diferentes instituciones del país, pues que lleven la información más idónea. Los participantes dijeron que este tipo de actividades deberían realizarse más, pues así aprenden a trabajar mejor en los comités. Ah, por supuesto que es muy importante, ¿verdad? Porque así podemos, todos los involucrados en los diversos comités que tenemos nuestras necesidades, dar nuestra opinión y así apoyarnos entre sí, conjunto con la Asociación de Desarrollo. Sí, no, me parece muy bueno, muy importante. A eso vengo yo, adquirir conocimientos, ¿verdad? Bueno, es importante porque así se manejan temas contables, financieros, legales. Sí, sí, claro que sí, adquirir experiencia también. Muy interesante. Es importante saber los problemas de la comunidad. Bueno, es por primera vez que vengo. Y como lo acaba de decir usted, vengo a aprender, a ver qué es, ¿verdad? Qué es lo que se va a hacer. Porque es muy importante para la, al menos para la calle de nosotros o para el barrio, es muy importante saber, ¿verdad? Qué es lo que se quiere hacer. En la Asociación pretenden continuar con este tipo de actividades. ¡Gracias!